Me da risa porque una vez más se robaron los jacuzzis que duraron casi un mes ahí. Tremendas tinas grandotas, pero se las roban. Ahora instalamos estas, ahora instalé estas. Estos son pimpinitas de fabuloso, de 5 litros. Entonces a ver si se les tapa, se roban hasta las tapas, es que se roban todo, la que horror. A estas muñecas que necesitan comer, bañarse y tomar el sol. Es muy importante esa rutina para ellas. Entonces, las dos grandototas que hasta ayer estaban ahí se las robaron. Pero tranquila chiquitas que aquí seguimos trayéndoles. Entre más maldad exista, más buenos nos volvemos, ¿sí o no? De eso se trata, ahí ya van a quedar desayunaditas con buena agüita. Y viene la chica que va a estrenar ahí. Claro, están extrañando sin... Mira, ya se va, ya está tomando agüita ya. ¿Sí ven? Están extrañando de la tina grande. Las dos tinas grandotas. Pero es que no vale la pena poner otras dos porque siempre se las roban. Pero bueno, toca ir a traer más. A instalarles otras dos grandes de esas, de 5 litros. ¡Gracias! ¡Gracias!